Hoy es un día en el que me toca dar la noticia más importante que he dado en toda mi vida. Y se la digo a mi querido público porque ustedes se merecen el que haya un respeto por el voto que ustedes emitieron. Quiero decirles que el pasado 2 de junio hubo unas elecciones en México en las que después del shock del fraude, un grupo de mexicanos, más de 200, nos juntamos durante 7 semanas para dar a conocer la verdad de lo que sucedió en aquella jornada electoral. Decirles que Claudia Sheinbaum perdió con el 37% de los votos y que Xochitl Galvez ganó con el 51% y que en la alianza PRI-PAN-PERDE se llevan el 51% de los votos en contra del 33% de los diputados y senadores de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Les queremos decir también que el padrón electoral que votó en las elecciones fue del 71% y no del 60.1% como lo reportó el Instituto Nacional Electoral. Todos estos resultados están puestos en diferentes planas en todas las plataformas que tenemos a nuestro alcance. Ustedes las pueden analizar y por lo mismo nosotros podríamos llegar a considerar que es para nosotros importantísimo decirles a ustedes que viene la continuidad de un régimen que se ha basado en la mentira, el régimen de Morena, el de López Obrador. Y mucho cuidado porque está terminando este gobierno con una oda al culto a la personalidad de López Obrador al que ya le llaman el mejor presidente de la historia de México. Mucho cuidado porque aquí lo que se está empezando a ver es el principio de un maximato. quiero que pasen la voz y para mi conciencia y la de los mexicanos que estuvimos en este asunto metidos al cuello decirles que quiero quedar tranquilo de que le pude informar a mi querido país que nuestro pueblo sufrió un fraude que nos condena a otros seis años de un régimen que será de oscurantismo que si bien es cierto del 2018 al 2024 prácticamente no crecimos y el bienestar de los mexicanos se ha visto demeritado seguramente seguirá esta misma tónica con una personalidad como Claudia Sheinbaum que tiene las mismas características del presidente que se va pero se queda miren una mentira repetida muchas veces se puede convertir en verdad lo decía Goebbels pero quiero decirles en México hoy por hoy que la verdad que nosotros debemos de repetir es que Claudia Sheinbaum y todos los diputados y senadores de Morena perdieron las elecciones y que el voto que ustedes emitieron fue para una alianza que se formó entre ciudadanos que todavía amamos a la democracia después de todo me quedo tranquilo les digo la verdad y no me importa la crítica porque lo fundamental aquí es que tú sepas que nadie te puede engañar siempre nadie te puede engañar en todo y tú como mexicano tienes el derecho a saberlo